Hola Troloco Maniáticos, el día de hoy estamos aquí en la montaña en Atlanta y me viene con toda la familia y la domadora saluditos domadoras y domados, aquí andamos en la montaña, venimos a caminar un ratito les vamos a presentar lo que estamos aquí viviendo, así es de que espérense a ver todo el video ya estamos aquí en la montaña de piedra la domadora y yo y miren nomás como se ve de chulada que está aquí, y no la domadora, miren nomás saluditos domadoras y ahorita nos vamos a subir a ese teleférico para arriba de la montaña, nomás estamos esperando a que nos toque y aquí estamos por fin allá adentro, la domadora y yo, y estamos viendo aquí el dinosaurio T-Rex con los becerritos aquí, ahorita va a abrir la boca y mueve las manos el dinosaurio también y aquí está el trenesote en el que le vamos a dar la vuelta a toda la montaña se están poniendo bien chingón y ahorita vamos a subir allá al teleférico que se vea allá arriba vamos para arriba también ándale compadre es tu primera vez arriba del tren? te sientes contento? pero es mi segunda vez porque cuando era un bebé me llevaron aquí oh, entonces yo no sabía que era tu segunda vez verdad? domadora y chicos del café, como se sienten al estar arriba del tren? vamos a dar una paseadita en el tren, a ver que tal se siente vamos a comer una deliciosa pizza por mientras, al ratito, a ver que más comemos como te sientes domadora? ando aquí con un calorón pero al cien como te sientes chico del café? ya se te acabó el tiempo bueno pues nos vemos ahorita, sigamos con el video ahora si nos vamos a subir en la montaña, vamos para arriba y nos vamos a subir a este teleférico no se ve de aquí pero ahorita van a ver ahorita que nos subamos van a ver, les vamos a estar grabando de poquito creo que se llama teleférico, como se llama? como se llama? pues ya estamos aquí en el teleférico y ya nos vamos a subir aquí estamos ya a punto de subirnos en la mera puerta así estamos en la puertita la domadora y yo andamos bien contentos, bien chingones aquí y los becerritos locos también que andan al puro cien míralos con máscara los traen, otra el otro becerrito loco ahí está, ahorita grabamos arriba domadora manda saludos saludos a todas las domadoras y me pongo la máscara porque a fuerzas la quieren aquí ahorita nos vemos bueno cabrón, ya estamos arriba del teleférico ya nos vamos, vámonos vámonos cómo te sientes domadora? aquí al 100 y por qué no se caen los chicos ahí llegan? no sé vamos para arriba nos obligaron a poner una máscara esta es la montaña si se mira desde acá arriba del teleférico esta el chico ahí está el chico el café ahí está los chicos sexy ya bien famosos en las redes sociales la doña dice que ahorita bajando van a hacer un cuerco un cuerco en carnitas y el que vaya a querer ahí entrarle a los chicharrones que espere y si no pues que se vaya y por la vieja que no se cae en los chicos ahí viene el otro ahí viene el otro a la madre dice que si no estamos a tiempo podemos bajarnos caminando una hora y media nunca se cayó esta vieja bueno cabrones pues ya estamos aquí desde arriba de la montaña aquí andamos con la domadora cómo te sientes domadora? por fin hemos llegado estábamos ahí que sentía que me asfixiaba pero por fin por fin llegamos verdad? qué bonito se siente aquí el ambiente se pinche solas esa rajamadre pero se siente con madres o no? pero aquí se siente como que más fresco porque el aire da de todos lados y está está mucho a mejor ahí está vamos a dar la vuelta domadora para que vean todo alrededor lo que tenemos y para que vean toda la gente échale la cámara búcasela allá al que esté encuerado de ella a ver vamos a echarle la cámara aquí al cabrón que está por allá hay para que se den un taco de ojos las domadoras y los domados también que se den un taco de ojos ahí está la de 50 la quinceñera domados ahí está y nomás qué bonito raza aquí está también el chico del café chico del café cómo te sientes aquí arriba? muy bien muy bien a mí me salió sangre de la nariz oh le salió sangre de la nariz pero ya se le quitó ya está bien ya estás bien verdad chicos ese chico del café que se siente aquí otra cosa dice que está impresionante está impresionante chico el café ahí está miren nomás así se ve todo esto aquí arriba bien bonito y un chingón nada más que nos tenemos que apurar porque si no nos deja el tren el teleférico bueno toro loco maniáticos con este vídeo damos por concluida la vuelta aquí la visita a la montaña de piedra stone mountain cómo se la pasaron cómo te la pasaste domadora? muy bien te divertiste? si nos divertimos al cien ahora ya venimos ya bien cansados de tanto andar camen y camen pero al cien no te preocupes domadora te doy tu masajito en la casa entre las patitas bien rico para que te sientas a toda madre y nos esperamos para el siguiente tour que vamos a dar vamos a estar paseando por todos lados espero les haya les haya gustado este vídeo que hicimos con todo cariño para ustedes compártanlo si quieren si no pues no hay pedo mándenos a la chingada saludos domadoras y domados ahí está el chico del café y digan adiós chicos chico del café bye chico sexy ahí está toro loco maniáticos estamos ahí regalando billete comparten el billete nos vamos pa la casa